¡Gracias! 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 inaudible ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está arriba! ¡Los brazos arriba! ¡No pasa nada con los varones! ¡Uy, allá! ¡Allá! ¡Dónde están las ojeras! ¡Los bracitos arriba! ¡Los bracitos arriba! ¡Los bracitos arriba! ¡Ahora! ¡Dónde están los varones! ¡Arriba! ¡Arriba los bracitos! ¡Sí, sí! ¡Una más! ¡Los bracitos arriba! 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 ¡Los bracitos arriba ¡Ahí! ¡Salud! ¡Vamos a bailar! ¡Solvanderos, solvanderos, 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 solvanderos! ¡Feliz de este aniversario! ¡El Rústico! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡A ver si el gana! ¡Los varones, no las mujeres! ¡Qué marcha en los daños de Inca! ¡Volvanderos, solvanderos! ¡Sopante, sapante, sapante! ¡Solvido Valencia! ¡Villameto! ¡Allí está! ¡Salud! 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 ¡Ay, varón, tina! ¡Aprende su trabajo! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Wow!